...especial. Mucho accidente vial se ha reportado desde hoy en horas de la madrugada, en horas de la tarde, del mediodía y ahora también en horas de la noche. Carretera hacia el oriente del país, a la altura de la colonia Villanueva, en el desvío para colonia Los Pinos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Voy con Quique Vázquez. Buenas noches, compañeros en estudio. Buenas noches, televidentes y oyentes. Así es, estemos ubicados en la carretera que conduce hacia Danlí, el Paraíso, a la altura de la colonia Villanueva, en la capital. Como usted puede observar a través de las imágenes que proporciona totalmente en directo mi compañero Manuel Roja, se ha generado un fuerte accidente. Tres vehículos han participado en el mismo. Dentro de ellos, este color gris que es marca Hyundai, un BMW, y este vehículo en el cual estaban trabajando, repartiendo bebidas en un mercadito que está aquí enfrente. Observe usted cómo ha quedado la parte frontal de este vehículo turismo que tenemos entendido en el mismo. Se transportaban varios menores de edad y que, gracias a Dios, han resultado ilesos, pero sí llevados a un centro de asistencia médica. Miren la parte de atrás. Hay que tener mucho cuidado. Es viernes, ahora es cuando la gente va a descansar. Otros comienzan a salir, pero hay que tener mucho cuidado porque vea usted lo que ha sucedido. ¿Cómo ha quedado este vehículo de los dos? Porque han sido dos que resultaron con bastantes pérdidas materiales también. El otro vehículo que estaba por acá estacionado, tenemos entendido. Miren, por ejemplo, acá venga, Manuel. Miren el impacto de este vehículo. ¿Cómo ha venido a pegar en este camión? Y vea usted de las pérdidas, el motor prácticamente destruido. Gracias a Dios, reiteramos, los menores que iban en este vehículo han resultado ilesos, pero sí llevados a un centro de asistencia médica. De nuevo voy a tratar de dialogar con el amigo que está aquí y que es el conductor. Estimado, disculpe, ¿qué es lo que ha pasado en este accidente? Lo que pasó es que el muchacho del carro de Uribe venía a cuesta arriba. En la camioneta negra le pega atrás, el muchacho pierde el control y se viene a meter en el camión. Inmediato todo de repente viene a cuesta arriba y aquí le pega atrás, pierde el control y se viene a meter acá al camión. ¿Usted estaba estacionado aquí en el lugar? Repartiendo el producto. El muchacho viene de un solo y se viene a meter acá al camión. Muchísimas gracias. La versión por parte del conductor de este camión repartidor de bebidas y que estaba justo aquí en un mercadito llamado Mercadito o Pulpería La Sureña que estaba descargando. Y vea usted, hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque mire, las pérdidas. El vehículo este ha quedado totalmente destruido. Ojo, la versión preliminar que se maneja hasta el momento es que este otro vehículo que le voy a mostrar a continuación que es este vehículo BMW de esta camioneta. Vea usted, mire, un lujoso vehículo también es el que ha impactado con el Hyundai y es lo que habría provocado que el otro fuese a impactar en este camión que también ha resultado con pérdidas materiales. Mire, es así como está la situación en la carretera que conduce hacia la zona de Danli, El Paraíso. En el sector de Villanueva, adelantito de la terminal es donde se ha generado este accidente que reitero, en estas unidades iban personas pero han resultado ilesas, sobre todo los niños. Iban cuatro niños, se lo mencionan, pero han sido llevados de manera pronta a un centro de asistencia médica donde están siendo atendidos. A tener mucha precaución, hoy es viernes, sí, el cuerpo lo sabe, pero también hay que ir con cuidado porque vea usted, suceden este tipo de cosas que luego comenzamos a lamentarlas. Manuel Rojas es quien me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Centrales.